Vamos a ir al Pacífico colombiano porque la gobernadora del Valle del Cauca anunció un nuevo horario de toque de queda para las próximas dos semanas. El departamento se acoge a estas medidas por la ocupación UCI que se reporta, la cual llega ya al 84,4%. Ahí está Carlos Aponte y nos cuenta las medidas. Hola, Carlos. Alejandra, a televidentes, pues mire, las medidas que acaba de instaurar la gobernación del Valle mediante un decreto señalan que desde el 5 de abril, es decir, desde ayer a las 10 de la noche, inició la medida de toque de queda en 40 municipios del departamento. También la medida de pico y cédula para el comercio hoy funcionará para números pares. Estas medidas se toman con el fin de reducir esos contagios que se han acelerado en varios municipios del departamento. Preocupa la situación que sucede en Palmira, también en Cartago, en Jamundí y en Yumbo. Esto dijo la gobernadora del Valle sobre estas medidas restrictivas y, además, sobre lo que podría suceder si siguen aumentando los contagios en el departamento del Valle. Estas son las medidas que hemos tomado, pero si nos toca endurecerlas porque se nos incrementan los casos o nos disminuye la capacidad en UCI, tendremos que tomar nuevas medidas y restringir más. El llamado es al comportamiento de los ciudadanos, a la disciplina social para evitar que estas restricciones se tengan que tomar aquí en el departamento del Valle. Cambiamos de tema porque hoy se reactivan aquí en la capital del Valle, en los centros de vacunación, la inmunización a todas las personas de 70 años con las 21.000 dosis de AstraZeneca que llegaron aquí a la ciudad de Cali. También señalaron desde la Secretaría de Salud que el proceso de vacunación no se ha visto interrumpido, sino que se había parado porque no había llegado el biológico. Ahora también están haciéndole un llamado a las personas que fueron vacunadas inicialmente en estos megacentros para que vuelvan, ya que ya se cumplieron los 28 días establecidos para la segunda dosis. Esto dice la Secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmez. ...los 28 días de un grupo muy importante de personas y debemos concentrar el biológico que tenemos en garantizarles a ellos la segunda muestra. Como Sinovac, en este instante todo debe dedicarse a la segunda muestra, tenemos para iniciar AstraZeneca. Llegaron unas dosis importantes para la primera dosis de vacunación de personas mayores de 70 años con un biológico diferente. Las jornadas de vacunación que iniciarán aquí en el megacentro de vacunación del Estadio Pascual Guerrero y en otros cuatro que se han dispuesto por parte de la Alcaldía inician sobre las ocho de la mañana. Esa es la información desde aquí, desde el Estadio Pascual Guerrero. Carlos Aponte, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!